Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer un pico de gallo de mango. Es la tradicional receta del pico de gallo, pero con un toque especial que es el mango. Para esta época de calor es buenísimo. Vamos a necesitar dos mangos, dos jitomates aladés, cinco ramas de cilantro, media cebolla, un poco de aceite de oliva y el chile serrano. El chile serrano es al gusto. Yo le voy a poner nada más uno porque no como mucho picante. Sin embargo, pueden ser dos o más. Es importante que le quitemos al chile serrano las semillas. Ya lo tengo rebanado. Nada más vamos a quitarle las semillas, todo lo que es la parte de adentro. Vamos a revolver todos los ingredientes, entonces podemos irlos agregando al tazón donde lo vamos a mezclar finalmente. Continuamos con la cebolla. Los jitomates son dos. en cuadritos muy pequeñitos el mango este pico de gallo también puede ser con piña puedes sustituir el mango con piña o una combinación de los dos, nada más aumentas un poco los ingredientes salados para que no te gane el sabor de lo dulce y úsalo como usas el pico de gallo en tacos, en molletes vas a ver que rico y original sabor le da listo, agregamos los mangos y el cilantro el cilantro también cortado muy finamente acuérdate de lavarlo y desinfectarlo previamente por cierto tenemos una receta buenísima de un desinfectante casero natural búscala y así podrás tener siempre uno a la mano y con la certeza de que no le estás añadiendo ningún químico a tus alimentos listo listo ahora vamos a revolver todos los ingredientes y añadir el aceite de oliva un poquito de aceite de oliva es como una cucharadita más o menos y un poco de sal revolvemos y listo tenemos una deliciosa salsa pico de gallo que puedes llevar para tus comidas para tus reuniones y diles que no le tengan miedo al mango si se usa como la puedes usar en tacos en lo que tú quieras y como te dije ya lo picoso depende del número de chiles que le agregues soy Iveth Benavides y recuerda que somos lo que comemos